Según las autoridades del norte de California, es probable que la presa de Oroville vuelva a funcionar próximamente, mientras el nivel de agua continúa subiendo en su interior. Recordemos que el pasado 13 de febrero, su infraestructura sufrió graves daños que podían haber causado un desastre de enormes dimensiones. Muchos expertos denuncian que ya avisaron a las autoridades de que la construcción estaba defectuosa, y los vecinos siguen temiendo que el embalse pueda volver a fallar. Nuestro corresponsal, Nicolás Sánchez-Odonova, nos explica la situación desde el lugar de los hechos. Karen von Bargen vive en Oroville y aún tiene el corazón en un puño. Casi 200.000 personas fueron evacuadas de la zona por el riesgo de inundación, pero no todos tuvieron tiempo de salir. Y Karen les abrió las puertas de su casa, que se encuentra en una zona elevada. Empezamos a llamar a amigos y vecinos que tenían que evacuar y los invitamos a venir a casa porque era un lugar seguro si la presa se rompía. La primera noche tuvimos 16 personas y la segunda, 36. Las autoridades locales difundieron mapas y actualizaron cifras, utilizando las redes sociales. Además, daban varias ruedas de prensa al día para informar a los ciudadanos de la situación. Pero Karen asegura que hubo poca organización en el plan de evacuación y que causó un caos tremendo, haciendo más peligrosa una situación ya de por sí delicada. No había ningún tipo de control. La policía le decía a todo el mundo que tenían que irse. Amigos nuestros empezaron a conducir hasta que se encontraron con una carretera cortada. Nadie les dijo que había una ruta de evacuación. La gente está quejándose porque no había señales ni un mapa que mostrará cuáles son las rutas. Las quejas no acaban aquí. Sí, varios grupos de ecologistas e ingenieros denuncian que advirtieron al gobierno hace más de una década sobre las deficiencias de la presa. Avisamos que si el desagüe de emergencia se tenía que usar, como no estaba en condiciones, podría erosionar la montaña y desencadenar en la suelta incontrolada de agua en una manera catastrófica, peligrosa y destructiva. Ahora se ha puesto en marcha un plan que incluye sueltas controladas de agua y reparaciones de emergencia. Los operarios trabajan 24 horas al día aquí en las inmediaciones de la presa de Oroville. Lo que están haciendo es rompiendo grandes cantidades de roca y metiéndolas en bolsas. Después las transportan a las partes de la presa que necesitan apuntalamiento. Especialmente están reforzando ese desagüe. De hecho hemos visto incluso como los helicópteros estaban transportando estas bolsas y metiéndolas directamente dentro de ese cráter del desagüe para llenar el agujero y así por lo menos ganar un poco de tiempo. Sin embargo, los expertos aseguran que si no se realizan profundos trabajos estructurales, la amenaza seguirá presente. En mi opinión deben asegurar los vertederos para que puedan utilizarse en situaciones de emergencia. Tienen que hacerlo. Porque si la presa se desborda por tener un vertedero defectuoso morirá gente y comunidades enteras se verán anegadas. Haya o no más incidentes, los comerciantes de la zona aseguran que el daño ya está hecho y muchos lamentan la falta de respuesta de los políticos locales. Ya conozco a dos negocios que van a desaparecer. Restaurantes y tiendas lo han notado muchísimo. Algunos han perdido el 92% en volumen de ventas. Los ciudadanos de Oroville están frustrados y miran al futuro con pesimismo. Pero lo que más les angustia es saber que la presa defectuosa cuelga sobre ellos como una espada de Damocles que podría caerles encima en cualquier momento. Nicolás Sánchez Odonovan, RT, Oroville, California.